Hey que bienvenidos a QuantumMiles19 y hoy estamos jugando Minecraft episodio de capítulo 7, bueno ya más o menos, yo creo que ya hoy lo terminamos. Pero bueno gente, voy a empezar la serie de PC y no termino, osea si lo termino hoy, lo empiezo hoy y si no, termino esta, bueno a ver, dejamos todo acá, al menos se nos vamos a poner esta acá, ok, Y esto se lo pueden poner acá Muy bien Y esto Bueno, muy bien, gente Vamos a seguir con esto Yo creo que no vamos a minar, o sea, si hace falta simple Si no, no Ya vamos a empezar la de PC, gente, no se preocupen Ahí sí vamos a, tenemos que empezar de cero, así que Y esa sí que calculo yo hace larga Porque ahí ya como que Es como que ya tengo bastante ganas De jugar en PC La verdad Pero bueno, gente Vamos a terminar el galponcito Uy, vamos a hacer el techo, gente, mientras A ver En total tengo bastante de estas cosas A ver, creo que era ahí, ¿no? Muy bien O sea, el techo, gente, yo lo voy a hacer de esto Y el techo La idea era hacerlo A ver, vamos a ver si lo podemos hacer así Si no Vamos a hacerlo de esa manera, gente Así, tipo en escalera Porque está bien que quiero terminar la serie Pero tampoco es que Me voy a apurar así corriendo, ¿no? Para terminarla A ver, vamos a ¿Dónde está la cosa? Pico No tengo pico Bueno Así que nada No voy a juntar muchos animales ni nada Allá tenemos un Que hay Si le llego a pegar, gente, fíjense Ok, fíjense los colores como se ponen No sé si se lo ven El tema es que Xbox tampoco es una Gran máquina hoy, la Xbox 360 Para aguantar tanto como Minecraft O sea, Minecraft es muy Necesita mucho, la verdad Yeah, man Ok, entonces Por eso más que nada Que se ve un poco así Ahí está el lobo Fíjense Ah, está vivo el lobo ¿Qué? No sé si se ve muerto No El lobo, el lobo ¿Qué? Anda, anda, anda Ah, no, no Un lobo Maldito Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ey, 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 chaval Ah, sí, ven Seguíme Bueno, era otro lobo Pero no importa Ya tenemos otro ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Un pico, un pico Bien Así que nada La verdad que no quedó muy bien el mundo este Bueno, tampoco era No lo había pensado el tema de arreglar la computadora todavía Así que Que ni parte Ahora vamos a hacer el El fucking pico ¿En esto no tengo piedra? What the fuck? What the fuck? A ver Lo que me falta acá son las piedras Así que vamos a sacar un Tres piedras Allá Ahí está Bueno, sí Ok Fuck, fuck, fuck Así que nada También seguramente Vaya a hacer Directos Por así decirlo En Minecraft La verdad que Es algo que Fíjense No Necesita mucho Por así decirlo Puta Este lobo Este perro Bastante Pelotudazo Te voy a dejar ahí Mirá No ocupan mucho Eso de Minecraft Así que Y podía yo hacer Livestream con Minecraft Porque ya probé Vamos a ver si ando muy bien Si empiezo a trabar Cosas así Cualquier cosa que hago Livestream acá en el Inbox O sea Sería como un Livestream así Para Un directo Para volver Ok Ok, muy bien Ciao Vamos a seguir con el techo ¿Qué espero? Pensé que me volvió a darle A grabar Está todo bien Me estoy asustando aquí No sé Ya que me volví en el Micrófono Cosas así Estoy acá hablando Como un Tareo Ok Así que Ah no Me estoy equivocando Ya quería hacer un techo A ver Pero Un poquito Ok Vamos a hacer una Prueba Quita nomás Ah no El tema que también Pueda hacer otra cosa ¿Qué te voy a hacer acá? Ok Pueda hacer otra cosa Pero eso si me va a llevar Bastantes capítulos más Pero Vamos a hacer lo mismo ¿Me entiendes más o menos Lo que quiero hacer gente? No Lo que pasa es que Igualmente acá no son tan buenas Las escaleras en un Xbox Porque Si uno pone en una esquina Una escalera No se juntan O sea Quedan como separadas Entonces como que queda mal Voy a ver como queda Y si queda bien mal O sea así Ok ¿What the fuck? Así que lo haga ahí Y le pongo una piedra acá I don't know I don't know No sé gente La verdad ¿Qué va a hacer? Bueno Mejor vamos a hacer La próxima gente Vamos a hacerlo todo derechito Y estas cosas Me van a servir Para algo que voy a hacer adentro Si uno en un piso Cayó hacia adentro ¿Se cayó el otro? Ok Vamos a tirarnos acá Ok Ahora siguiente No sé igualmente Que más le voy a poner Al poner esto Porque Estoy pensando Que mucha Tampoco era algo que tenía No sé Parece que como tenía Picar un cachito Porque no tengo piedras Y tengo que hacer más de Ok Si Vamos a ver Mientras No con eso ya me alcanza Para el piso ya me alcanza Más esto También tengo que seguir Haciendo el techo Y seguramente algo más Que tipo Un subsuelo Lo voy a hacer Porque soy Batman No tira Ok Bueno Yo sé Yo creo que está mal Que cuando Cuando uno rompe Esa piedra Que está ahí Por ejemplo Se le pone como Ah no Me va a faltar Pensé que era esta cosita Se le pone como Se le vuelve a poner como Piedra La otra Pensé que ahora lo llamo Cuijarro o algo así Me suena a una No sé Ok Vamos a poner una piedrita acá No de igualmente no puedo Porque no tengo Lo bueno es que en la PC Gente Instale un texture pack Que Las piedras estas Se ven así como re bien Se ven como Como que uno las puede usar Tranquilamente como piso Como quiera Están buenas Porque a veces Que yo por ejemplo Esta no la uso como piso Porque queda requetimada La verdad O sea que Parece que está En una choza No sé Fíjense la ropa La mierda O sea El árbol en el cerro Cuenta la historia Que un día Viene un dios Y lo puso Y también puso Aquellos Y aquellos Y esto también Y aquello también Ja Ok ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? ¿Qué dice mal? ¿Qué falta? ¿Qué me falta? ¿Algo no dice? Por ejemplo Me parece que no agarre La piedra Soy retrasado mental Ese era mi problema Vamos a tratar De agarrar la piedra Y acá vamos a hacer Me parece que voy a tener A picar ya Tenemos esto ¿Por qué carajo No agarre la otra? Ok Vamos a picar un cachito Mientras Total después Seguimos La super mega Requetemina A ver Acá baja ¿No? Ok Bien Tengo un carbón acá Tengo gente que sale Mucho carbón Está en modo fácil esto Me recuerdo Y sale carbón Que uno dice Hola 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 hostia tío Hola Oh my god Oh mi dios Uh la la No sé Es como Sale mucho carbón Y Ven Fíjense O sea Por un lado es molesto Pero El tank es eso Está en modo fácil Si lo pongo Si lo pongo en modo normal Ya en modo normal Los creepers Y todo eso Son como regomas O sea Como Aparecen muchísimos creepers Imagínense que acá Ya aparece un tonazo de creeper Y a veces te agarra así De la nada Pero parece que hay muchos minerales Obviamente no hay mucho diamante No se encuentra muy fácil Igualmente Aunque estén fácil O lo que sea Y por alguna extraña razón No tengo Vamos Esta carne es un millón No sé para qué existe No sé en lo que existe Vamos a poner No soy retrasado No 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 si yo Yo si que soy retrasado Ok Vamos a hacer una cosita Ahí Ahí WTF Ay Dios No importa No problema No problema Vamos a hacer una cosita Yo quería hacer Lo siguiente Espérate un poquito Fíjense gente Creo que Hay más allá arriba Bueno Ahí está Ahora sí Lo que necesito hacer yo Es tirar Esta mierda ahí Bueno Esto también Ok Ahí está Y simplemente Lo dejamos ahí escondido O sea Para que no me rompa las pelotas Bueno Quiero volver a verla Uy Acá Acá Todo está conectado Chabón Ok No la verdad Que no sé ni para qué lado No sé ni para qué lado Tengo volver Creo que es por acá Sí Muy bien Hacia acá bajé Ah Acá fue donde yo bajé Ok Bien Tac 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 No sé para qué está más abajo Pero viene más carbón Este El capítulo anterior Yo no quería agarrarlo Como ya tenía Pero bueno Ahí vamos a agarrarlo Es que También es como muy Es que Ya le digo Si lo pongo en normal Me matan muchos zombies Muchos bicharracas Pero si lo pongo en En Oh my god Ahí se ve mucho mi harna Ahí sí No sé por qué De la nada salió el sol Así como Uy Saldarle el sol Y usted Tendrá un gran día Estamos en la 90.0 La radio de la gente Pide su música Al 003 987 1096 950 555 WTF Más carbón La mierda Quiero agarrar más Ok Y nos quedamos acá No me parece Ok Bueno vamos a seguir Por acá atrás No quiero bajar más Porque ya Típico que bajar Baja 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 Y te agarras una mina Así Te caes O te ahilaba O sale agua No sé por qué estoy hablando Sí Ok A ver Tenemos Mucha piedra Como podemos ver Eso también O sea El manga genera mucha piedra Fíjense toda la piedra que hay Por qué tanta piedra ¿Por qué tanta piedra? Señor O sea No estoy jodiendo Es obvio que voy a la piedra Ok Lo que hice hice el chiste Y me lo quería hasta yo Bueno sigamos para arriba Para acá no Para allá El tema que Esto de hacer muchas minas Así para abajo Lo mejor es hacerlo siempre derecho Y no doblar Porque O sea Si solamente buscas piedras Y buscás otra cosa La verdad Por lo menos para mí Porque siempre Me pierdo yo Entonces como Después no sepa dónde volver No sé Y hay veces que es un poco raro Como me pierdo Es como Que no encuentro el camino Otra vez de vuelta Y como What the fuck Si estaba acá el camino Me acuerdo que estaba esto acá Y no pongo a subir Y me pierdo Y me muero ahí abajo Sí, sí, sí Mira hijo de puta Yo dije Gente Ah los pollitos están vivos Ok Yo pensé que me mataron Bien, bien, bien Vamos a subir Antes Vamos a poner las cosas Ellos están Espérate Espérate un cachito Creeper Tal vez hay monstruos Hay monstruos cerca Viste Me muero Me muero Me duermo Bueno, ahora sí ¿Cuánto va esta costita? Vamos bien, vamos bien Bueno No, en sí vamos a dejar acá Porque en sí Veinte minutos Tampoco es algo que quiero que dure Así que nada Gente, ahora sí Ya está en Capítulo 7 Terminado Y nada Ahora me voy a grabar El capítulo 8 Porque ya esta serie Ya la quería terminar Pero What the fuck Hay un creeper allá arriba O no Hay un cos Ok, lo sería raro Igual que haya un creeper Ok, así que nada Gente, ahora sí No sé por el próximo capítulo Porque me piso No sé cómo carajo lo puse Pero bueno Nos vemos Creo que les está gustando Y nada más Ahora sí Nos vemos Bye T T T T T T ¡Ah!